Hola y bienvenidos a un nuevo video Bueno, se preguntaran por qué no subí videos en estas dos semanas Y bueno, la razón es que estaba enfermo Me enferme porque me mojé un día que llovió y bueno, tenía tos y gripa Pero no podía avisarles porque no quería subir un video simplemente diciendo que estaba enfermo y ya Sino que no pensé que fuera merecedor de un video, vaya Así que no subí nada estas dos semanas porque estaba enfermo Igualmente, por la escuela, vaya, ya salí de vacaciones Todo bien, gracias a Dios Sobreviví el primer semestre de la universidad No estuvo tan fuerte Y bueno, los temas a tratar son eso que hice estas dos semanas Que no hice video Y también quería hacerles una pregunta súper rápido ¿Ustedes consideran que me debería hacer alguna red social para el canal? Para, pues, avisar por ahí cuando me enferme o cuando vaya a subir video O para estar en contacto con ustedes ¿Creen que debería hacerme una red social? No sé, Instagram, Twitter o Facebook Para estar en contacto con ustedes Avisar cualquier cosa y así No sé, pónganmelo aquí abajo en los comentarios Pónganme si les gustaría que tuviera una red social o no Y también pónganme qué red social les gustaría para hacerla Esto más que nada con el fin de avisarles a ustedes Cada que subo un video o por qué no subo un video, etc Bueno, lo segundo es que de fondo están viendo la lluvia desde mi cuarto Desde el suelo de mi cuarto Y como pueden ver, abrí la ventana Entonces el agua se metió a mi cuarto Pero bueno, eso es lo de menos Ah, quería hablarles un poquito acerca de la escuela Cómo me fue y cómo terminó mi semestre Bueno, les había dicho que tenía época de exámenes y proyectos Y el cierre del ciclo, vaya Y me fue bastante bien Salí con buenas calificaciones en este tercer parcial Ah, tuve un proyecto que fue una revista en la cual saqué 10 Tuve una exposición de una maqueta Una exposición frente a más alumnos O sea, una exposición en un formal, vaya También entrega de proyectos Entrega de proyectos de inglés Y bueno, en todo me fue relativamente bien Terminé hace una semana Pero bueno, me la pasé enfermo Y aún me dan ganas de toser de vez en cuando Pero bueno, eso es lo de menos También Bueno, pues realmente solo era esos temas a tratar La verdad Sobre la red social del canal Y de mi escuela La verdad es que No fue complicado No lo sentí tan pesado Evidentemente los Semestres pesados Van a ser los finales Pero a mí me fue bien No sé cómo les habrá de ustedes Espero que les haya ido bien Ya sea en la universidad En la preparatoria O en la secundaria No sé en qué grado vayan ustedes Pero bueno, la mayoría ya están saliendo de vacaciones Si no es que ya salieron Incluso hay gente que sigue yendo a la escuela Y sale hasta julio creo Pero bueno, yo ya salí de vacaciones Entro hasta agosto Entonces eso significa que van a tener videos Solo quiero dejar de toser Y ya voy a poder grabar videos seguido Así que espero poder hacerlo Grabar, no sé, mínimo uno o dos videos a la semana Evidentemente no quiero subir cualquier cosa Tampoco quiero subir por subir Quiero subir videos que se escuche bien el audio Que se vea mínimamente bien Así que bueno También tengo videos con algunos objetos Que compré para hacer ASMR Pero pues como estaba enfermo No los he podido utilizar Pero igualmente creo que les van a gustar Y bueno, eso sería todo un video cortito Diciéndoles por qué no había subido video O qué estaba haciendo estas dos últimas semanas Y qué estaba pensando hacer en cuestión de videos La verdad es que Creo que el plano de este video Está interesante A mí me gusta como se ve Y bueno Había grabado más Pero creo que hasta aquí lo voy a cortar Así que nos vemos en un próximo video Un saludo y gracias por verlo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!